...muestras de cultura, encuentros con la música, con el cine, obras de teatro y por supuesto la presentación de nuestra galería de exposiciones. Hoy es un honor para nosotros contar con la visita del señor ministro Francisco Manca, de su esposa Paola Pili y por supuesto de la delegación. En especial queremos, señor ministro, que usted inaugure la muestra de nuestro artista Leonardo Rapponi, homenaje a su madre. Así que señor ministro, es un honor para nosotros. Muchas gracias para los italianos, porque no voy a dejar un error en el mío español poco profesional. Pero quiero decir que también para mí es un honor presentar la muestra de Leonardo. Leonardo, ser aquí en esta prestigiosa universidad, que creo que hace un paio, con una verdad de grande importancia, sobre todo por el tema que evoca, pero también el hecho que viene producido en un ambiente como este. Yo soy un economista de profesión, y para mí es también particularmente muy agradable ser aquí en este contexto. Y debo decir que la cultura de este artista me recuerda un percorso que he hecho recientemente, porque he estado a la Sardigia proprio l'anno scorso. Debo decir que la pintura representa lo que en realidad sucede todos los días en una región como la nuestra, en una ciudad como la de Uristano, que esposa la cultura española, porque la Sardigia es tipicamente una manifestación que nasce en España y que viene realizada también en Sardegna, donde hay algunos abilísimos cavalieres. Nosotros somos una tierra que con el caballo ha hecho un pezzo de historia y hemos tenido cuatro secos y medio de dominación española, por lo que estas figuras, su componer el oro, la estrella que viene colpida por la espada o por lo stocco, son los instrumentos que normalmente vengen utilizados para cercare de colpire la estrella, porque colpire la estrella significa tener una stagione agricola importante, entonces tantas estrellas se colpiscono, tantas serán la recolta en agricultura. Debo decir que otra cosa que para mí es particularmente significativa, es decir que esta mostra se volvió intitulada a la madre de la artista, y entonces esto evoca el rapporto que tenemos en Sardegna con la familia, que es una de las tradiciones que espero continúe a mantenerse y a desarrollarse, porque para nosotros la familia es una cosa muy importante. Debo decir que estoy particularmente lieto de estar aquí hoy y inaugurando esta mostra insieme a vos, porque el protagonista no soy yo, el protagonista es Leonardo, el artista que ha realizado estas obras, y espero que haya un gran successo. Gracias. Gracias. Vorrei anche, como diría, fare un omaggio al direttore dell'università, questi son i costumi que nosotros usamos y que también en la Sartilla se filan en una procesión prima de la corsa que, insisto, pueden representar por el director un recuerdo de la Sardegna que espero pueda venir a visitar cuanto antes. La Sardegna, insieme ai costumi, c'è anche una Sardegna in miniatura con una delle caratteristiche principali, diciamo, della nostra natura che sono i fiori. Impastanato in questa Sardegna c'è anche questo fiore che spero possa ricordarle la Sardegna nella sua attività. Non spero che possa venir a trovarci quanto prima. Mi permette, este es un libro con los tradizionales de Sardegna y los que se utilizan para el espíritu. A Leonardo, oltre che la Sardegna in miniatura, è uguale a quella che è stata appena consegnata, c'è anche un libro sulle carte antiche de la Sardegna. Espero que possa ricordarle un aspetto, non solo dal punto di vista artistico, ma anche a lei lo aspettiamo, in Sardegna, per poter essere presente magari alla prossima Sardegna. Grazie, grazie. Noi grazie. Grazie. Grazie.